Buenos días, bienvenidos al colegio Bermans. Hola, este es el Bermans, tu colegio, mi colegio. En el año 2015 el colegio Bermans será reconocido por contar con una propuesta educativa dinarcial comprometida con la dignificación del ser humano, el cuidado ambiental y la construcción de un mejor país. Somos una comunidad educativa inspirada en la espiritualidad dinarciala, enviada a evangelizar mediante la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. Queremos contribuir a la formación de hombres y mujeres con excelencia integrar capaces de un compromiso personal y comunitario, que aporten en la transformación de la región y del país. Contamos con una propuesta educativa renovada, que inspirada en la experiencia educativa de la Compañía de Jesús, responde a los desafíos del mundo de hoy. En el colegio Bermans, desde nuestra visión y misión ignaciana, Y con un enfoque de mejoramiento continuo, nos comprometemos con La formación integral de nuestros y nuestras estudiantes con excelencia humana, académica y con responsabilidad por su entorno social y ambiental. Un programa de educación bilingüe. La satisfacción de las necesidades de nuestros beneficiarios. El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables. La prevención de la contaminación ambiental y la optimización de los recursos naturales, A partir de la gestión apropiada de residuos y del uso racional del agua y de la energía. La prevención de enfermedades y accidentes, minimizando los factores de riesgo económico, mecánico y de seguridad. Vivimos, oramos, trabajamos y celebramos como cuerpo apostólico, inspirados en el carisma ignaciano. Basamos la toma de decisiones en el discernimiento. Promovemos la importancia de reconocer en los demás su dignidad como seres humanos. Cuidamos y valoramos el entorno natural y del espacio público. Fomentamos las relaciones armónicas, identificamos las diferencias y las aceptamos. Entendemos la persona creada por Dios para una tarea completa. Promovemos la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa y el compromiso con los más necesitados a través de acciones concretas. Actuamos en favor de los demás, contribuyendo a su crecimiento. Manifestamos sensibilidad y acciones concretas frente a situaciones de calamidad. Hay un lugar importante en nuestra comunidad para la verdad y el respeto por la propiedad ajena. Promovemos una educación en la que prevalece la honestidad, la rectitud, la ética y la responsabilidad social. Tenemos un compromiso permanente con la excelencia integral en nuestro trabajo y la búsqueda del magis ignaciano. Hacemos lo que tenemos que hacer bien hecho y asumimos las consecuencias de nuestros actos. Actuamos con autonomía. En nuestro colegio trabajamos por la justicia social como un imperativo fundamental de toda la acción educativa del colegio para construir en la realidad de nuestro país. Promovemos la solidaridad, alteridad, preocupación y el interés permanente por el conocimiento de las problemáticas sociales y las posibilidades de cambio y transformación de las mismas. Colegio Bermans. Ser más para servir mejor.